El día de hoy, como todos los martes, corresponde informar sobre la situación de salud y en especial sobre lo relacionado con la pandemia del coronavirus. Vamos a informar ampliamente y tenemos también la participación de los integrantes de la sociedad civil que en materia de salud nos han estado ayudando, también representantes de la Cámara de la Radio y la Televisión que están apoyando con una campaña de orientación dirigida a todo el pueblo. Esto demuestra lo que ha sido la suma de esfuerzos, la suma de voluntades para avanzar todos juntos y seguir domando la pandemia, como se ha venido haciendo. Desgraciadamente han habido pérdidas de vidas humanas. Además, nuestro pésame a familiares, porque no es un número que va creciendo día con día, son personas con amigos, con familiares que sienten mucho estas pérdidas, como todo lo que significa un fallecimiento de cualquier causa, siempre es doloroso. A pesar de ese dolor, estamos haciendo nuestro trabajo y no nos vamos a cansar de reconocer el apoyo del pueblo para seguir las recomendaciones, que ha sido fundamental. Sin eso no estaríamos en la situación en que nos encontramos, nos hubiese rebasado la pandemia y eso no sucedió afortunadamente. Tenemos las camas suficientes de hospitalización, de terapia intensiva, los médicos, los equipos que no se tenían, los ventiladores y se puede enfrentar la pandemia en una situación mejor, mucho mejor y salvar más vidas. Entonces, todo esto porque funcionó lo de la sana distancia, las decisiones que se tomaron a partir de las recomendaciones de los técnicos, de los médicos, de los científicos, eso nos ayudó mucho. Entonces, medalla de oro para el pueblo, medalla de plata a los médicos, a las enfermeras que siguen ahí en el frente de batalla, arriesgando sus vidas. Los médicos, los médicos, los médicos, son héroes, heroínas, todo el personal médico. Por eso hoy también se va a hablar de un reconocimiento a todo el personal médico. Desde luego va a haber una representación de todo el personal médico que va a ser reconocido, condecorado, para que quede la constancia en la historia de su labor solidaria, fraterna. Y ya hablamos de cómo también han jugado un papel fundamental para enfrentar esta pandemia los médicos, las enfermeras, los especialistas, los científicos, los matemáticos que nos han ayudado en las proyecciones. Entonces, también para ellos el bronce, para ellos un reconocimiento. Y las organizaciones de la sociedad civil que también se han adherido, se han sumado. Imagínense lo que significó en su momento el acuerdo para que en hospitales privados se atendiera a pacientes no COVID y se pudiera utilizar hospitales sólo para la atención de COVID, hospitales públicos. Esta fue una decisión. Yo creo que en muy pocos países del mundo se llega o se llegó a un acuerdo como el que se logró en su momento en México. Sobre eso también se va a hablar el día de hoy. Entonces, le dejamos la palabra al secretario de Salud ya también. Esto lo tengo que estar subrayando para que no se olvide. Llevábamos mucho tiempo sin tener en la Secretaría de Salud a un científico, a una eminencia. Y hubieron tiempos en que fueron secretarios de Salud, economistas, abogados. Entonces, ahí queda eso, como diría don Trino Malpica. Ahí queda eso.